Esta canción va dedicada para nuestra mamá, que la queremos mucho. El tiempo ya de unirnos todos y levantar acerol y la voz que nos llevará sin prisa paso a paso a un día mejor. No esperemos más, es el momento para escuchar la voz del corazón que nos llevará sin prisa paso a paso a un día mejor. La queremos mamá.